Bien, señores, ahora sí, nos vamos a Barcelona. Allí está el conductor de este programa, que lo va a relatar en un ratito. Señor Pablo... Mirá qué facha, eh. Como siempre, no pierde nunca la compostura. Señor Giral, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¡Buen día! Gracias, gracias. Un abrazo grande para todos. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Ahí estoy recuperando el retorno. Estoy sin retorno a señas. Acá que me hacen mis compañeros para poder salir al aire. Pero ya estaremos restableciendo la comunicación. Pero fíjense qué lugar hermoso que estamos. Es el Camp Nou, escenario de un partido. Muchos dicen, ah, clásico descafeinado. Juegan Messi contra Cristiano. Y ya la ciudad ahora está paralizada. Barcelona y lo propio con Madrid. En un partido que va a tener, además, los condimentos políticos, lamentablemente, en los últimos tiempos instalados en España. Pero vamos a hablar de lo nuestro, que es el fútbol, lo que adoramos, lo que queremos. A todos los amigos de Tribuna le mandamos un beso muy grande por el nuevo que nos acompañan. Con un programa hoy, Calle y Compañeros, espectacular. Una partecita aquí, pequeña, desde España. Y la otra, en los estudios. Porque hay que hablar de Boca, hay que hablar de Gode Cruz. Hay que hablar. Porque Gode Cruz lo alcanzó a Boca en el campeonato. Lo dijimos la semana pasada, podía pasar. Lo alcanzó Gode Cruz en la punta del campeonato a Boca. Después de una diferencia abismal que parecía casi imposible de lograr. Lo logró finalmente. Así que estaremos hablando de eso y mucho más. Pero voy a presentar a mis compañeros rápidamente. Quiero pedirle a mis compañeros que se sumen un rato nada más. Compañeros de Directy Sport de Real Madrid TV. Queridos amigos Alex Kandal y Nacho Peña. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Y usted cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Lo quería invitar. Muchos amigos tiene el turco, Casiol y Gasly. Hay gente rara ahí. Venía escuchándolos. Gente rara. Gente muy rara. Buen programa. Yo lo veo. No, no, yo lo veo. No, no, no. Espera un momento. Que el invitado soy yo. Gente muy rara ahí. Gente extraña, además. Muy extraña. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido, Nacho. ¿Cómo andamos? Y encantado, sobre todo, de estar en Tribuna Caliente. Que me traigas aquí, de verdad. Estoy emocionado, Pablo. Y tenemos, además, uno que está muy cerca del Barça, que tiene un afecto especial por el Barça, como el señor Alex Kandal, y uno que tiene, bueno, los colores, la blanca, tatado en la piel. Pero la pregunta es, hoy se juega un partido clave Messi, Alex, y el debate está instalado en Argentina. ¿Hoy Messi tendría que ser su último partido en el Barça y después descansar hasta el Mundial? No lo sé, ¿eh? Él necesita jugar. Tampoco, a lo mejor medio tiempo, un partido, frente al partido que tiene que jugar, frente a la Villarreal debería de jugar también, y no perder el ritmo. Lo más importante es que lo que él necesita en este momento es no perder el ritmo, porque tiene muy buen ritmo, llega con buen ritmo. A lo mejor no con tanto esfuerzo, ni arriesgando tanto, pero no dejar de jugar. El futbolista nunca puede dejar de jugar, porque pierde el timing. Eso lo sabe bien el gallo, no el turco. El gallo sí. El gallo, el gallo, el turco no. Pero porque es que el gallo, ¿qué es el gallo? Hay un tipo que sabe, un tipo de experiencia, un tipo que viene conmigo. Candal habla de un desconocimiento. Que nació para esto, nació para esto. Me alarma el desconocimiento que tiene Candal. Tiene que jugar a Messi, Nacho. ¿Qué se piensa? ¿Qué se dice en Madrid? Bueno, en Madrid hay una situación que es la de Cristiano, que Cristiano va a jugar la final de la Champions el 26 de mayo y después va al Mundial. Hay que administrar esfuerzos, yo creo. A Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en el Real Madrid se lo han hecho entender. No puede jugar todos los partidos. Llegaba reventado a las finales de Champions, llegaba reventado con su selección. Y desde que Zinedine Zidane se lo ha hecho entender, llega a los finales de temporada como un absoluto tiro. O sea, llega enorme. Y respecto al duelo entre ellos dos, ojo, porque tienen papeles invertidos. Cuando Cristiano Ronaldo últimamente no funciona en el Bernabéu, pero funciona aquí en el Camp Nou. 11 goles ha hecho desde que coincide con Messi. Por 6 de Messi aquí en el Camp Nou. En cambio, Messi se hincha en el Bernabéu. Tiene los papeles cambiados. ¿Messi se juega un partido importante, Alex, hoy? ¿El último importante frente al Mundial es lo que se viene? Yo creo que sí, porque clásico es clásico. Lo tiene que definir de esa manera y lo piensa de esa forma. Messi es el máximo goleador en la historia de los clásicos. 25 goles por encima de Stefano y Ronaldo, de todas las grandes estrellas que ha entregado estos dos equipos. Él, históricamente, tiene 25 goles en este Barça-Madrid. Ha jugado más partidos, 25 goles en 37 partidos por 17 goles de Cristiano Ronaldo. Tengo aquí el dato apuntado, en 29 partidos. Con lo cual, la media está más o menos parecida. Messi es más que una cosa con la otra, que tiene que una cosa con la otra, lo absoluto. El que tiene más goles es el que tiene más goles. No es el que haya jugado más partidos. Uno nunca saca promedio. El que marca más goles, marca más goles. No a tres años, pero le saca tres años de diferencia. O sea, Messi llegó a la Liga Española. Pero escucha una cosa, hijo. A la gente le dan el pichichi. No por los promedios, sino por los goles que marcó. Quien marca más goles es el que marca el máximo goleador. O juega un partido y mete goles. ¿Qué pasa? O juega a lo mejor mucho partido y mete goles. Usted tiene que una cosa con la otra, me está llamando. Bien. De la madre.